La entrega de antecedentes respecto de los avances en las negociaciones de la ANEF acerca del incentivo al retiro fue uno de los elementos que reunió en una jornada de reflexión a los integrantes del regional Tarapacá de la Asociación Nacional de Funcionarios de Vialidad. La preocupación está latente pues la normativa anterior ofrecía 20, 13 y 10 millones de pesos de incentivo a profesionales, técnicos y obreros respectivamente, mientras la oferta actual del Ejecutivo está muy lejos de esa cifra. Lo que está ofreciendo el gobierno en este momento no satisface porque está ofreciendo 8.900.000. Y hay algo que hay que dejar bien en claro, el gobierno dice que nos va a ofrecer 11 meses. Y eso es una vulgar mentira porque nosotros por ley, por las 20.202, teníamos ganado 10 meses a las mujeres y 9 meses a los hombres. Lo que está ofreciendo el gobierno para recompensa son 2 meses a los hombres y 1 mes a las mujeres. Lo que es insuficiente porque sumamos todas las largas, con todos los beneficios, la gente no alcanza a pasar los 13, 14, 15 millones de pesos. Según los dirigentes de ANEF, las negociaciones están prácticamente estancadas, aunque se insiste en llevarlas adelante. De alguna u otra forma viene a mejorar el daño previsional. Usted sabe que ellos jubilan por intermedio de AFP, no por el sistema antiguo. Y por la AFP, usted sabe que la AFP le quita el 70% de su sueldo. O sea, si una persona gana hoy día un millón de pesos y se acoja a retiro por el tema de la AFP, se va ganando 300.000 pesos. O sea, ese es un tema que es bastante complicado. Entonces, para de alguna u otra forma contrarrestar el daño previsional, obviamente se vio esta ley de incentivo a retiro, que hoy día está estancada con el gobierno y no hemos podido lograr, digamos, llegar a un acuerdo con ello. El organismo sindical, que agrupa a 80 funcionarios entre hombres y mujeres, aprovechó la oportunidad para realizar sus elecciones dirigenciales, las que culminan este martes. Los arregles, se les mejoren los bonos, las propuestas que está haciendo la ANEF. Eso es lo que estamos esperando, porque con lo que están ofreciendo en estos momentos ellos, lamentablemente no hay un mutuo acuerdo en todo sentido, porque no es muy bueno lo que ellos ofrecen. En el marco de la Semana del Camino, los funcionarios realizarán actividades solidarias y deportivas. Y este jueves 4, con motivo del Día Panamericano del Camino, conocerán la cuenta anual de Vialidad, finalizando la celebración con una actividad social.